¿Se imaginan una máquina capaz de reducir en un 80% el consumo de energía eléctrica del hogar y hasta un 70% el importe de la factura de la luz? Ese aparato ya existe, según sus creadores, es este y ha nacido en una nave industrial del Viso del Alcor, en Sevilla. Con un 20% de aporte de consumo de la red, mantenemos nuestra instalación. Es todavía un prototipo. En apariencia, una especie de generador que se enchufa a la red y que multiplica la energía que recibe. El portavoz de la empresa realiza una demostración con este medidor, traduciendo la potencia de amperios a vatios. Está pasando por el contador. Estamos consumiendo unos 400 vatios y estamos aportando a la instalación unos 2.000 vatios. Es decir, el usuario dispondría de una potencia cinco veces mayor de la que consume de la red. Su inventor es un ingeniero sevillano de 34 años que prefiere mantenerse en el anonimato y que afirma haber rechazado ofertas por la patente de grandes empresas. Pero, ¿cómo funciona? Conseguimos hacer lo que se llama un desfase de onda, que es aumentando la frecuencia en un variador. Engañamos a este variador haciéndole creer que le está entrando el triple de frecuencia de la que realmente le entra. Con lo cual, conseguimos que una señal monofásica a 2 amperios, en ese mismo aparato nos salga una señal trifásica a 3 amperios cada fase. El aparato que alimenta esta oficina es escalable y permitiría abastecer desde un hogar a un barrio completo de una ciudad. Que esto sea un sistema que llegue a la población, que se beneficie todo el mundo. En un año, dispondrán de un modelo para uso doméstico más pequeño y de unos 3.000 euros de precio. Si lo que afirma la empresa promotora es cierto, estamos ante un invento sencillamente revolucionario.